¡Muy buenas noches, Beneliders! ¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz lunes! Bienvenidos a Mejor Así con Benelate. Yo soy Karen Cortázar y ya saben que cada semana esto es un ritual para mí, caray. Esto es lo que uno necesita para comenzar bien cada semana, para terminar con broche de oro el lunes y sobre todo para seguir aprendiendo nuestras cosas, Beneliders. También buenas noches y bienvenidos a aquellos que nos están escuchando, porque sí, Mejor Así con Benelate está de forma simultánea en radio, en Benelate Radio. Gracias a los que están conectados también vía streaming en radio.benelate.com y los que nos están viendo en Facebook Live, si ya van viendo su agenda, que el próximo lunes voy a estar manejando, que voy a estar saliendo, que no sé qué. No te preocupes. Recuerda que nos escuchas en radio.benelate.com Y hoy tenemos un gran tema y dos grandes invitados que, bueno, ya tengo pues varios, bastante tiempo de haberlos conocido, ¿verdad? Y creo que podría decir, aprendo todo el tiempo de estas dos personas que de verdad son bien importantes para mí. Entonces, les voy a platicar quiénes son, pero les quiero decir el tema. Yo creo que todo en esta vida sí tiene un precio, sí requiere disciplina, sí requiere esfuerzo y al final te das cuenta de que sí, tus decisiones importan. De eso vamos a hablar. Todo en la vida es una decisión. Bienvenido a Mejor Así con Benelate. Esto es Benelate, televisión y radio en línea. Desde la ciudad de Puebla, Puebla, calle 23 Oriente, número 405A, Colonia El Carmen, código postal 72530. Comuníquese con nosotros en nuestro conmutador al 222-211-1253, producción audiovisual, 222-154-35 y en contacto arroba benelate.com. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Todos los beneficios para tu salud al alcance de tus oídos. Esto es Benelate, televisión y radio en línea. Somos una empresa 100% mexicana. Bienvenidos oficialmente, Beneliders. Les decía hace un rato que el tema está impresionante porque, pues sí, si hacemos un recuento de los daños, diría Gloria Trevi, pero no vamos a aplicar esa. Mejor un recuento, un recuento de nuestra vida, un recuento de los momentos que hemos vivido. Pero seguro te vas a topar con que lo que más predomina es las decisiones. Lo que hiciste, lo que dijiste, lo que activaste en tu vida y entonces cambió la historia. Bueno, para este gran tema tenemos a dos grandes invitados. Primero, pues, nuestro director general, Daniel Escudero, que está con nosotros. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Excelente. Muy bien. Buenas noches. Eso, buenas noches. Y también Verónica Dircio, que está con nosotros. Vero Hermosa también ya ha estado platicando a través de Benelate Radio. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, excelente, contenta y feliz para esta invitación. Me encanta estar aquí. De verdad que a nosotros más, porque sé que tienes mucho que compartirnos. Y creo que el tema es buenísimo porque son personas que además inspiran con la palabra, con los actos, con el tiempo también que tienen aquí en Benelate. Entonces, pues, la primera pregunta sobre la mesa es eso. ¿Qué tan importante es saber tomar decisiones? ¿Berito? Es muy importante, Karen, porque eso es lo que va a garantizar los resultados que tú tengas en tu vida. Hoy por hoy yo decidí estar aquí con ustedes. Y para mí es un placer estar aquí porque voy a aprender también de grandes personas como ustedes. Entonces, todo en la vida es una decisión. Muy bien. Dani. Es muy fácil. A veces me da hasta... ¡Ay! ¡Retortijón! Porque he entendido la vida tan sencilla. No me complico. Yo soy muy fácil. Sí, no. Y se acabó, ¿no? Entonces, imagínate un caminito. ¿Sí se ve el caminito aquí en mi pierna? Sí. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, llega un caminito en donde llega un momento en donde se hace una bifurcación. Es sí o no. Y ya. No hay más. Ok. Y es muy sencillo. La toma de decisiones la haces en todo momento. ¿Por qué decidiste ponerte esto y no una de color negro? ¿Por qué tus uñas? ¿Por qué todo absolutamente? El cabello, claro. Todo. Pudiste haber dicho sí y pudiste haber dicho no. Pero cuando dices sí a algo, renuncias a muchas cosas. Y cuando dices no a algo, renuncias a muchas cosas también. Cuando nosotros elegimos algo, cuando nosotros tomamos una decisión, la mayoría de la gente te va a atacar y siempre hay una mejor opinión que la tuya. Claro. Y esa es la razón por la que la gente no sabe tomar decisiones. Porque no creen en ellos mismos, no tienen autoestima, no tienen personalidad, carácter, no tienen una fortaleza interna que les haga definir precisamente hacia dónde quieren ir. La toma de decisiones es bastante fácil, pero siempre escuchan más al entorno y las consecuencias de no saber tomar decisiones, que la vida es una decisión. Claro. Te puede llevar a la destrucción total de todos. No solamente económico, porque en Benelit hablamos mucho de dinero. Pero es dinero, salud, bienestar, mental, física, emocional, todo. Gente que no sabe tomar decisiones puede atarse a una persona que le hace daño por no saber tomar una decisión. Changos. Uno de miles de ejemplos. O sea, uno de tantos, si digo, si nos ponemos como que a rascarle, te das cuenta que a veces por tomar una decisión con una emoción o por el qué dirán, entonces terminas estangado en el trabajo que no te gusta, ganando el sueldo que sabes que te hace miserable, teniendo los mismos hábitos que no te están cambiando. Y a mí me gustaría ahorita, entonces, que tú nos contaras, Berito, cómo fue este proceso, cómo fue la toma de decisión en tu vida, porque supongo que hay un antes de Benelit y un después. Ahora, los que no saben, Berito ya tiene 30, 30, oye, 30, como ya estoy inventando otro número, otro cero. No, tres años, tres años en esta. Estabas diciendo su edad, su edad. Obviamente, Berito. Ay, discúlpame, Berito, sí. Bueno, tres años aquí en Benelit. Entonces, formas parte de esta familia. O sea, de veras, de una forma impresionante e importante. Hay un antes y un después en la vida de Berito. Cuéntanos, ¿qué te hizo tomar la decisión de entrarle de lleno a Benelit? Claro que sí. Fíjate, comento que anteriormente en la empresa que yo estaba, porque ya había hecho redes de mercadeo, pero realmente yo no me sentía valorada en esa empresa. Entonces, cuando tuve que tomar la decisión, cuando me invitaron a Benelit, yo empecé a sopesar y dije, a ver, ¿cuál me conviene? ¿Qué es lo que me está ofreciendo Benelit? Sí. Ahí fue una decisión muy fuerte el decidirme a ser Benelit. Claro. Pero fue, créeme, que fue la mejor decisión de mi vida. Hoy por eso te lo puedo decir. Fue la mejor decisión. Yo me enamoré de Benelit. Y el haber dejado, a mí no me importó el haber dejado lo que yo estaba ganando en la otra empresa. Ok. Sí, porque sí, ya tenía, ya ganaba. Y además, como dices, sopesaste, ¿no? Te diste cuenta de que había más ganar de este lado que de este lado y dijiste, le invierto. Claro. Entro. Es cuando tú sopesas y dices, a ver, si yo tomo esta decisión, esos van a ser los beneficios. Porque si no la tomo el día de hoy, voy a pagar las consecuencias de no haber tomado esa decisión. Y yo sabía que sí la estaba tomando. Entonces, de verdad, no me arrepiento. Yo me enamoré de Benelit y sigo enamorada de Benelit. Y estoy muy feliz. Y de verdad no me arrepiento. Oye, Benito, y supongo que dentro de... El festejo, ¿no? El baile. Supongo que dentro de todas las decisiones que uno toma, que uno en el fondo sabe que es lo mejor para ti, que de verdad te llama, que te mueve, que de plano te vibra, como dicen. Pero a veces las mejores decisiones no son las más populares o las más aplaudidas o las más aceptadas por los demás. Y estoy segura, Berito, que tú tienes un par de experiencias al respecto, donde tú llegas y le dices a tu gente, voy a hacer esto, me dedico a esto y consiste en esto. Y nunca falta quien te diga, Berito, por Dios, ¿cómo le haces? ¿O qué dices? ¿O cómo reaccionas ante estos comentarios que en lugar de aportar, parece que te quieren restar, que te quieren limitar? Sí, lo ha pasado muchas veces. Incluso cuando tomé la decisión de estar en Benelit, hubo personas que me decían que estaban. Dice, estás loca. ¿Estás loca? Y tú mírenme ahora. Dije, sí, loca, pero feliz. Eso. Entonces, sí, efectivamente, hubo muchas personas que me dijeron, no te conviene, es una empresa nueva, es esto, el otro. Y yo siempre le busqué todo lo positivo. Dije, precisamente, yo veo lo que tú no eres capaz de ver. Yo veo que esa empresa tiene un gran futuro porque está en sus inicios. Claro. Y de verdad, a mí soy de las que me ha gustado picar piedra, dar a conocer. Y yo sé que son retos porque te vas a encontrar con personas que siempre te van a estar diciendo que no es bueno, que es negativo. Y le van a seguir buscando para que tú no lo hagas. Pero cuando tú estás convencida de lo que tú quieres, no hay quien te detenga. Y la verdad, yo estaba convencida, sabía lo que quería realmente y sabía que era la empresa que yo estaba buscando. De hecho, yo se lo comenté a Daniel, le dije, encontré la empresa que yo quería. Me quedó como anillo al dedo. Ay, wow. Y por eso, nuevamente, las personas que en su momento se dieron cuenta y que me dijeron que no, ahora ya están aquí conmigo. ¿Qué tal? Saludos a todos, por cierto. Ya están aquí. Eso, nos están viendo. Oye, a ver, y tú, Dani, cuéntanos, ¿cómo acá ya haces esos comentarios? Que ya aquí en repetidas ocasiones nos has platicado un poquito tu experiencia, pero también es importante como darle un refresh. ¿Cómo le haces para que aquellos que no están de acuerdo en tu visión de vida, en Benelate, desde tus inicios o lo que quieras hacer hoy por hoy, pues que tú digas, no importa, me agarro de mi idea, tomo esta decisión? Estamos en, bueno, yo ya estoy más para allá que para acá. Lo que parece es que tú eres veintes. Somos treintañeros todos aquí. Todos somos treintañeros. Por eso dije treinta hace un rato. Vamos, somos veintes, cuarentas y más. Resulta que estamos, digo, todavía me siento en el estamos. Cuando somos pequeñitos, llega un adulto, a un niño le dice, siéntate, y el niño se siente. Si llega un adulto y te dice, siéntate, te lo quedas viendo así como, ¿qué te pasa? Primero dame la razón y luego veo si tiene sentido o no. Si me quiere, claro. Como no tenemos, como no sabemos quiénes somos, nos dejamos dominar por personas que sí saben quiénes son. Esto es muy importante. Fuerte declaración, además. Porque eso es a cualquier edad. Sí. Bueno, cuando yo no sabía quién era, llegaban personas y me decían, no, estás mal, te vas a equivocar, te vas a llevar a mucha gente entre las patas, así con eso y peores cosas. Y entonces, como yo no sabía quién era, me sentía mal y escuchaba lo que me decían las otras personas. Claro. Emocionalmente era una bomba química de, un día me despertaba medio feliz y en la tarde ya estaba deprimido. Angustiado. Angustiado y no sabía quién era. Un día me di cuenta de quién era yo, que eso es como para el semillero, porque eso en veinte minutos no se puede dar. Claro, saber quién eres tú, habla de observar al que observa. Es algo muy complejo. Ok. Que con eso que les dije lo pueden investigar, pero saber quién eres es entender quién es el que está dentro de ti. Sí. Observar al observador. Sí. Ya lo dije. Cuando supe quién era yo, empieza la gente y dice, ese producto no va a funcionar. Y es así como de, señor, creo que le hablan a usted. Exacto. O sea, a mí ya no me toca. Exacto. En alguna ocasión dije en el semillero de líderes. A ver, díganme algo ofensivo y van a ver cómo le doy la vuelta a esto. Porque mucha gente te dice, estafador, vende hierbas. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen cosas bien locas. Vende hierbas. Consíguete un trabajo de verdad, deja de andar estafando a la gente. Estándale. Ratero. Literalmente, ratero. Así. Lucras con la gente. Lucras con la gente. Vas a terminar matando a alguien. Y siempre tengo una respuesta simple, inteligente y directa que los pone en alto. Ok. Entonces yo les dije eso y todo mundo, todas se las respondí. Solo hubo una que no pude responder. Cuando Sofía Barroso me gritó, estás gordo. Y dije, no se me olvida Sofía Barroso. Nunca se me olvida. Ya está trabajando. Pero mira. Ahí van los cuadritos. ¿Qué no ven? Miren. Hasta en el brazo. Ya conseguí dos cirujanos bien buenos, Sofía Barroso. Y todo, Sofía, no. Eso no. Eso no. Entonces hoy, tú me puedes decir lo que quieras, lo que se te ocurra. Pero como sé quién soy, no me puedes afectar. Qué fuerte, Beneliders. Miren, pues entonces yo creo que si hacemos como el top de las cosas que tienes que tomar en cuenta, pero las que son de verdad. O sea, no de pronto lo que nos encontramos, ya sabes, como en ahorita redes sociales y qué imágenes y como que todo lo romantizamos y ponemos, pues para tomar buenas decisiones, uno. Párate en un pie de dos. O sea, como cosas que no. Vamos a hablar de verdad. Las cosas que te ayudan a saber tomar decisiones. La primera, ya lo mencionaron nuestros invitados, que creo que podría resumirlo en una palabra o en una frase. Convicción. ¿Quién eres? Creer en lo que tú eres. Vamos a ver qué otros puntos podemos aportar. Cómo le hacemos para tomar mejores decisiones. Y además, que esto impacte en nuestra vida. Todo esto y mucho más regresando aquí en Mejor Así con Benelate. Séptimo Semillero de Líderes, Benelate. 19, 20 y 21 de febrero 2021. Hotel Best Western Plus. Avenida 5 Poniente, 2522, Colonia La Paz. Puebla, Puebla. Ya puedes adquirir tu entrada en pedidos.benelate.com. Recuerda que realizando tu compra anticipada puedes recibir productos gratis. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre recibirás 3 productos a elección en tu compra y 3 más a la entrada del evento. Del 1 al 31 de enero, 2 productos a elección en tu compra y 1 más a la entrada del evento. Del 1 al 15 de febrero obtienes tu acceso sin producto gratis. La fecha límite para adquirir tu entrada es el 15 de febrero de 2021. Recuerda hacer la reservación de hospedaje con precio preferencial socio Benelate directamente al hotel con la licenciada María Elena Zamora al 222-812-6381. Benelate no lleva ningún control sobre las habitaciones ni es intermediario para realizar este registro. Séptimo Semillero de Líderes, Benelate. Deberías estar aquí. A cada minuto estamos tomando decisiones y estas impactan en nuestra vida, Beneliders. Por eso yo te voy a decir una cosa. Toma la decisión de seguirnos en redes sociales, de estar conectado, de nutrirte de una manera que de verdad cambie tu vida, impacte tu mente. Y desde luego alcances esos sueños o esas metas que tienes ya con agenda, con fecha y todo. ¿Cómo le hacemos? Síguenos en redes sociales porque por ahí también estamos compartiendo información para ti. Estamos como Benelate, sitio oficial México, en todas las plataformas. Tenemos un canal de YouTube que si te perdiste algún episodio de Mejor Así o que si quieres echarle un vistazo a nuestros primeros episodios, bueno, también hazlo en el canal. O por qué no, búscanos en Instagram también, dale like que ahí compartimos buena información todas las semanas. Y también tenemos Facebook y bueno, estamos en todas partes también, por ejemplo, en radio. Benelate Radio, la radio del buen líder. Nos tienes que escuchar y te acompañamos todos los días con una excelente barra programática desde música, información, audiolibros, bueno, contenido para ti. Nos escuchas en radio.benelate.com, WhatsApp, claro que tenemos, Telegram también, llamada de liderazgo junto a Daniel Escudero los domingos, nuestro director general. Y como siempre mejor así con Benelate que te apapacha y hace que inicies tu semana, pues de una mejor manera. Por eso les digo que es bien importante checar lo que uno está consumiendo y las decisiones que uno toma todos los días. Que bueno, ya dijimos hace un rato que el primer punto y como la clave de oro es creer en lo que tú eres, porque si tú no tienes convicción, entonces nunca va a faltar quien llegue, tenga un poquito más de valentía y te diga no, 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 muévete a la derecha, muévete a la izquierda, para arriba, para abajo. Y te das cuenta de pronto que estás siguiendo a la borregada, nada más, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, rápidamente, otros dos puntos que ustedes puedan aportarle a los Beneliders para saber tomar decisiones. No sé, alguno que se les ocurra. Pues el crearse hábitos. Ah, ajá. Muy importante. A mí eso me ha funcionado. Tuve que crear hábitos para poder cambiar y poder empatizar más con las personas, porque también soy producto del producto. Ok. Eso es algo bien importante porque la gente te ve y te escanea y te dice, realmente sí está consumiendo el producto. Ajá, claro, sí te creo. Eso es bien importante, el que todos los socios estemos consumiendo el producto. Sí, claro. La gente lo está viendo. La gente percibe cuando realmente lo estás haciendo y cuando no lo haces. Ahora, esa es una. Ajá. El crearte los hábitos de qué es lo que nosotros hacemos día a día para poder que la gente nos escuche. Por ejemplo, Berito, hablando de los hábitos, ¿cuáles serían esos hábitos que... O ahorita echándole un vistazo a tu día a día. ¿Qué es lo que hace Berito para de verdad, digo, ir subiendo de rango, estar tres años, alcanzar tus objetivos? ¿Cuál es tu rutina? Primeramente aprendí, es un hábito que no tiene mucho tiempo que lo empecé a practicar, pero que me ha cambiado la vida, es levantarme a las cinco y media de la mañana. Y nosotros nos paramos y nos vamos, ¿no? Bueno, con permiso. Con permiso. Nos hace falta trabajar mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hago ahora? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Sí? Ahora me pongo a meditar. Me pongo a meditar y posteriormente me pongo a hacer un poco de yoga, hago un poco de estiramiento, empiezo a hacer decretos, afirmaciones y posteriormente pues mi desayuno. Ok. Después de eso me siento a hacer una lista, a ver los introspectos, a personas que voy a visitar, me organizo, ¿qué es lo que voy a hacer? Claro. Y eso cuando lo empecé a practicar, yo me empecé a sentir otra, me empecé a dar cuenta y yo sé que mucha gente que me va a escuchar, que me está escuchando, me dice como que empatizamos más, hay más energía, empecé a atraer a tipo de personas que están vibrando como yo y eso me ha abierto las puertas, me ha ayudado a llegar a más personas y la misma gente me lo está diciendo. Y eso es para mí muy bueno porque generalmente nos cuesta muchísimo trabajo hacerse de hábitos. Exacto. Y los hábitos, desde luego, como dices, Berito, determinan las decisiones que vas a tomar, porque imagínate que Berito tuviera otra vida, ¿no? Así el alter ego, como dicen, ¿no? Berito a las 12 del día despertando, ya se le fue el día, no meditó, no hizo decretos, no nada, de malas, enojada, con gastritis, bueno, todo lo pe... ¿Cómo crees que vas a alcanzar eso que tanto anhelas si no estás cuidando las pequeñas decisiones? De ahí el dicho de las abuelitas, el diablo está en estos detalles, en estas pequeñas acciones. ¿Tú cómo le haces, Daniel? ¿Te despiertas temprano? Yo sigo pensando en las cinco y media de la mañana. No sé, ya, esto se acabó, vámonos. No puedo creerlo. Pequeñas decisiones, lo que te decía, número uno, tienes que tener una personalidad muy definida, tienes que saber quién eres para que entonces lo que opinen los demás no te afecte en absoluto. Pero, ¿de qué te sirve eso si no sabes lo que quieres? Claro. Nosotros utilizamos algo, nos enseñaron en el multinivel hace 30 años, que teníamos que tener, se le llamaba antes sueño ardiente, un sueño ardiente. Y el sueño ardiente es, ¿por qué te vas a despertar en la mañana? ¿Cuál es el motivo por el que te despiertas? ¿Te despiertas por, no sé, la quincena, te despiertas por qué...? Viernes y me voy a ir a beber, digamos, ¿no? Sí. ¿Quién, de pronto? Ok. Nosotros no trabajamos por eso. Nosotros trabajamos por un concepto romántico que se llama libertad. ¿Qué es libertad? Definir libertad es completamente romántico porque a lo mejor para Berito libertad es despertarse a las cinco y media de la mañana. ¿Hacer yoga? Hacer yoga es ahora. Para mí eso no es libertad, eso es lo contrario. Entonces yo como a las seis y media, no tan cinco y media. Mira, a las siete se medita igual. Ándale. A las siete se medita igual. Yo a las siete encuentro el zen, ¿no? Ajá, la paz. Ok, libertad para mí, ¿qué es? Para mí libertad son 10 millones mensuales libres de todo lo que se tenga que pagar. Ok. Para mí eso es libertad. Cuando llegue a esa cantidad, entonces voy a tener un nuevo concepto de libertad. Eso se traduce en sé quién soy, tengo personalidad, pero sé por qué me levanto todos los días. Y hoy me voy a levantar porque no estoy cerca de los 10 millones libres mensuales. Así que todo lo que suceda en ese día, todos los comentarios negativos, todo lo que vaya a pasar, yo voy a tener un combustible especial que siempre me va a estar empujando hacia adelante porque tengo un sueño ardiente. Wow. Sin sueño ardiente, aunque seas una persona con carácter y personalidad, no tiene aplicación práctica. No hay propósito de vida. Sueño ardiente, propósito de vida, tablero de visión, deseo. Claro, pero tenerlo claro, como dices, no funciona, no hay un motor, no hay un motor que encienda esta toma de decisiones. Ahora, tú, Daniel, regresando así contigo, con tu rutina, tal vez no de ayer o de hoy, pero en general, ¿cuáles han sido esas decisiones que hicieron que hoy llegaras hasta donde estás? Que nos puedas compartir. Las decisiones, las rutinas, la rutina que tomé para que funcionara esto para mí fue súper sencilla. Número uno, si me levantaba temprano, no como Berita. Siendo, para que vean que aquí nos decimos la verdad. Qué barbaridad, ¿eh? No, no puedo. Si me levantaba temprano y trabajaba más o menos unas 14 horas diarias. Después de que me levantaba, lo primero es meditar, eso es lo primero. Sé que puede, no sé si crean o no esto, en serio, no sé si crean o no, pero todos los días medito, todos los días. Ahora, meditar no es que estés media hora, una hora aquí, que ya sepas activar la pineal y pases por la transición de casi el proceso de la muerte y veas al creador de frente, no. Eso ya son cosas muy, esos son objetivos muy especiales. Meditar, ¿qué es? No pensar, ya lo he dicho mil veces. Si meditas un minuto, ese minuto cambia 23 horas, 59 minutos que le quedan el día. Un minuto de vaciar la mente y lo que piensas justo después de eso es con lo que la llenas, eso es lo que va a dirigir las otras 23 horas con 59 minutos. Entonces, en promedio, medito yo 30 minutos diarios y no siempre son 30 minutos seguidos. Pueden ser bloques de 5 minutos a lo largo de todo el día. Claro. Y funciona igual, de hecho es muy recomendable cuando estás estresado, cuando te empiezas a saltar el ojo, cuando dices, ¿por qué me levanté a las 5 y media de la mañana? No es cierto, Berito, no es cierto. No, maravilloso, háganlo, háganlo, porque es bueno. Regresamos, ¿qué puedes hacer? Utilizas anclas, ya me estoy metiendo en otras cosas. Eso veo, como siempre, Dani, pero no importa. Ya Molo nos va a decir que otra vez que otro semillero nos aventamos todos los lunes. Pero esto es, por ejemplo, un ancla. No tiene que ser así específicamente, puede ser así o te tocas la frente o te acaricias la rodilla, no sé, lo que tú quieras. Yo hice esto, me aprieto a los lados, cierro los ojos durante un minuto y me aprieto el dedo y no pienso en nada, solamente me concentro en la respiración. Después, cuando tengo algún momento de crisis, lo único que hago es que me aprieto y en automático el cerebro vuelve a jalar ese preciso instante y te relajas automáticamente porque dejas de pensar. Entonces, eso forma parte de mi rutina de todos los días. Ya cuando vean que me agarro el dedito, ya saben que estoy estresado, ¿eh? Entonces, así funciona. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó? No, nada. Hola. Así funciona. Genial, genial. Y otra rutina es que trato y de verdad me esfuerzo de estar feliz. Sí. Utilizo muchos audios de diferentes comediantes. Ya no voy a decir de cuáles porque luego me la regresan, luego me la regresan. Pero escucho, me gusta mucho reír. Qué padre. Luego me dicen… Te nutres de esa manera, ¿no? Ajá. Con la risa. Sí, me dicen, ¿estás bien? Y yo, ajá, ajá, sí. Pero ¿por qué te ríes de todo? Porque soy un chico feliz. O sea, estar feliz me hace pensar bien. Me hace sentirme bien. Y sé que si estoy bien y me siento feliz, las decisiones que tome las voy a tomar con mucha claridad. Súper. Vacío la mente, meto nuevo pensamiento, recuerdo esto de estar constantemente relajado, me río y mis decisiones son muy rápidas. De hecho, te voy a pedir, por favor, que hagas algo especial. Necesito que hables de… tú me has dicho específicamente… Chan, chan, chan. Fuertes declaraciones a molo. Que hasta te da miedo escucharme hablar en muchas ocasiones porque mis decisiones son muy rápidas y generalmente son acertadas. Dí que sí, dí que sí. Esto no estaba en el guión, Mayday, Mayday. Eso no estaba en el guión. Ayuda. ¿Mis decisiones son generalmente acertadas? A ver, molo, tú dinos. Es importante, di la verdad, porcentaje, porcentaje. No, yo creo que sí. ¿Del 100% qué porcentaje es acertado? Creo que 80%. 80. Ok, acaba de decir 80%, ¿sale? Aquí tengo testigos. Sí, 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 dijo eso. Eso significa que tus decisiones nunca van a ser al 100%. Yo sabía que ibas a decir, esperaba que dijeras algo peor, que bueno que no fue tan peor. Pero tus decisiones no siempre van a ser perfectas. Pero conforme tomes más decisiones, te vas a ir enfocando, te vas a ir enfilando más hacia ese, voy a poner mi ejemplo, hacia ese 80%. 80% de efectividad, 20% de error, el 20%, luego lo voy a cambiar y con unos dos años más te voy a volver a preguntar y me vas a decir 90%. No, no creo nunca acariciar el 100%, pero el 80% de efectividad en toma de decisiones es... Muy bueno. Buenísimo. Toma muchas decisiones con la cabeza clara y sonríe. Al final, sí saben que se van a morir todos, ¿verdad? Sí, claro. Sí saben que para allá vamos, ¿no? Sí saben que... Nada más no empujen. Cada día que vivimos es un día menos, ¿no? Entonces, ¿por qué te aprietas para tomar la decisión de aventarte a ser Benelite? ¿Por qué te aprietas cuando te dicen, te toca dar la presentación? ¿Por qué te aprietas cuando te dicen, una pequeña participación en Zoom? Porque ahora casi todos lo hacemos por Zoom. Claro. Ay, te aprietas y no tomas la decisión. Al final, te vas a terminar muriendo tú, yo, todos. Todos, absolutamente. Más te vale empezar a tomar decisiones rápido todos los días. ¿Te vas a equivocar? Sí. Claro. Pero después vas a empezar a ser más asertivo. Ya me quito el micrófono. Listo. ¡Wow! ¡Wow! Así suéltalo. ¡Muy bien! Ahora, Berito, ¿algo más que quieras comentar? ¿Agregar a lo que está diciendo Daniel, a los Beneliders? La habitación que dice de las cinco y media de la mañana. ¿Cuáles de los que me están viendo saben que es cierto? Porque es un grupito que tenemos. Imagínense. A las cinco y media de la mañana nos despertamos. Me consta. No me invitaron. Te enviamos la invitación. Muchos de los que están viendo saben que es cierto. Eso. A las cinco y media de la mañana. Y eso me ha cambiado. Claro. Me ha cambiado. Cuando despierto a esa hora, yo me siento otra con más energías que antes. Sí. Antes me despertaba. ¿A qué horas me despertaba? Sí, tú dinos. Aquí hay confianza. No pasa nada. A las diez casi de la mañana. Diez. Me levantaba. Tenía unos hábitos no buenos. Y el haber hecho este cambio en mi vida me da más salud. Claro. Más energía. Siento que transmito más a las personas. Y estoy atrayendo a otro tipo de personas. De verdad soy otra. A mí eso sí me ha cambiado la vida. Se lo recomiendo que lo hagan. Muchas gracias, Berito. De verdad, magnífico. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Ya lo saben. Las decisiones determinan el tipo de vida que tienes. Si algo no te gusta, cámbialo. Si no sabes cómo hacerlo, générate otros hábitos para que estos hábitos te impulsen a alcanzar esos sueños. Karen, no sé qué hábitos. Bueno, yo te voy a dar una buena recomendación. Corre a ver el playlist que tenemos en YouTube, en nuestro canal. Seguro van a surgir muchísimas ideas en todos los episodios que hemos grabado y compartido contigo. Aquí en Mejor Así con Benelate. Y ahí vas a irte nutriendo. El primero ya está. Meditación. Siete de la mañana, cinco y media. Tú decide, pero hazlo. Yo soy Karen Cortázar. Gracias y hasta el próximo lunes en Mejor Así con Benelate. Eh, adiós. Mejor así, os rellamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti. Vuela como un colibrí. Vuela como un colibrí. Bate tus alas sin descanso. Mejor así, mejor así. Con su llamo ser un futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti. Vuela como un colibrí. Bate tus alas sin descanso. Mejor así.